¿Qué fue lo que nos pasó luego de la ensoñación? En el lugar en donde te encontré, te fui a buscar y no había nada más ¿Qué fue lo que se perdió? O quizá nunca existió, en el lugar en donde te encontré, te fui a buscar y no había nada más ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Tú y yo A veces lo eterno es solo un pasaje hacia un final ¿Qué fue lo que se perdió? 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 Y nos dio miedo tanto amor Créeme, sé de pérdidas y de orfandad de tu sed de revelación y libertad Quiero que me mires a los ojos y me digas por favor ¿Qué es lo que se perdió? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Te vi bordeando el espacio entre tus hojas Te vi jugándome a amar Mirando a escondidas entre las rosas Y entré sonámbulo al mar vestido de olas Entre a la oscuridad desnudo de sombras Todo es una confesión Anclada en una canción Cantada en orillas bellas La historia es un borrador No puedo dormir Ya son las tres Es todo azul y roto en mi pecho Como un ángel sin fe Paseándose solo por un barco viejo Porque te soñé y desperté Porque te busqué y te encontré Te has andado en partes Avistándote lejos Lejos también partí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El viento a veces corta A veces abre las heridas El tiempo a veces cura O nos lleva de la mano a la locura La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un dolor más otro dolor Duelen juntos Duelen mejor Cantamos promesas En un santuario Buscando un perdón Es una escena Una proyección Un regalo Una ofenda Una ilusión Un perdón Un perdón No, no, no No, 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 no No, 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 no Estás dormida en la cama Es una foto vieja Un cigarrillo en la ventana Temblando de impotencia Me visto y salgo a caminar En esta noche sola de estrellas ¿Qué soñarás tan despierta Y sola en nuestra duermevela? Te juro se cae Te juro se cae conmigo Te juro se cae Hablando solo por la calle Sin equilibrio Fuera del mar Voy perdonándome de a poco Sueño despierto Veo tu imagen Quizás estabas cansada De saber que ya no soy lo que era ¿Con qué soñarás? ¿Con qué soñarás? Fría y sin hermanos En esta espera Te juro se cae Te juro se cae Te juro se cae Te juro se cae conmigo Oh mi amor Te juro se cae Te juro se cae Te juro se cae Te juro se cae conmigo Oh mi amor Te juro se cae Te juro se cae Te juro se cae Oh mi amor Te juro se cae Te juro se cae ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Podríamos perdernos Perdernos en la danza de los pájaros Podríamos buscarnos en la niebla Buscar lo que quedó de resplandor Reparar con oro El barro, la materia de la luz Reparar con otro Por darnos en el pliegue del dolor Reparar con oro Restaurarnos Reparar con otro Restaurarnos Rotar con oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reparar con oro Reparar con oro Restaurar lo roto Una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La foto de un hogar Casi no escucho tu voz Pero la creo recordar Dijiste que la espere acá Que pronto va a pasar la tempestad Y yo creí Que en esa luz al fondo estabas vos Pasé una vida en vela Queriendo despertar Y hoy casi no escucho tu voz En mí la creo recordar Dijiste que me frene acá Dejaras formas una vez Que nunca te voy a faltar Que en esa luz al fondo estabas vos Si quizás me voy Y si tal vez me voy Si me voy, me voy Si me voy, me voy Si me voy, me voy Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Son solo de vos y yo Y tus trazos bajo el sol Puedo verte jugar Libre dejarte soñar Estos días son solo de vos y yo Con tus trazos bajo el sol Con tus trazos bajo el sol Con tus trazos bajo el sol Y hay un cielo inmenso Que habita su eternidad Y que aloja en tu alma Una fuerza entera Y en tu corazón Y en tus trazos bajo el sol Yo quiero verte brillar Yo quiero verte brillar Ser feliz junto al mar Estos días son solo de vos y yo Y en tus brazos bajo el sol Y en tus brazos bajo el sol Y en tus brazos bajo el sol Gracias por ver el video